Buenos días mis preciosuras, bueno ya es viernes, empiezo el vídeo súper tarde porque es la una de la tarde pero hemos ido al mercadillo mi hija y yo, mi hija no ha comprado nada en el mercadillo y yo he comprado este suéter que me ha parecido buenísimo, lo voy a enseñar, mira es de pelito mira que suavito 12 euros me ha costado, os voy a enseñar porque es que me ha parecido buenísimo y lo he visto, estaba en rosa, estaba en como en un beige, estaban varios colores, vale pero yo lo he visto este blanquito y digo pues este me lo compro mirad que bonito que es, es precioso, es precioso, tiene así, uy voy a enseñar la barriga y todo esto de aquí y me ha parecido muy bonita la pal invierno, que os parece, ya me diréis vosotras en los comentarios que os parece el suéter, 12 euros, parece que viene a mirar, tiene el precio aquí, 12 euros bueno pues nada eso, que he comprado eso, ayer no os grabé, ayer no os grabé la verdad porque estuve, salí luego estuve por la tarde aquí porque iba a ir a sabadez pero resulta que dieron previsión de lluvias y no salí, por la tarde al final me quedé aquí en casa y nada, digo ahora voy a grabar porque si no es que no grabo y no sé, no puede ser, ah fui a Mercadona a mirar lo de la colección que para mí es de princesa esa colección es de princesa, totalmente, y nada preciosura es eso, porque empezamos blog, vale yo creo que no os tengo nada más que enseñar, pienso yo que no, o sea que nada, voy a hacer de comer porque es la una ya y luego nos vamos a hacernos los piercings, que todavía no tengo yo muy claro a dónde me voy a hacer el piercing, uno sí que lo tengo claro que es aquí pero otro estoy dudando, hacérmelo aquí o hacérmelo el siguiente no sé lo que hacer, princesuras, no sé lo que hacer entonces todavía tengo que pensar, pero tampoco tengo mucho tiempo más de pensar porque cada seis tenemos la visita, o sea que tampoco tengo mucho más tiempo de pensar este de aquí lo tengo claro, vale, porque este, yo no sé quién me hizo estos agujeros la separación que dejo aquí dejo una separación enorme de un agujero a otro, estos los tengo perfectos pero estos de aquí los tengo muy separados y no me gustan entonces aquí en medio voy a hacer uno, pero lo que ya no sé es hacérmelo aquí o hacérmelo siguiente, yo creo que voy a hacer el siguiente este de aquí y el siguiente este de aquí, vale eso es lo que yo creo que voy a hacer y nada preciosuras, pues eso, que empezamos nuevo blog empezamos nuevas cosas y a ver cómo sigue el día a ver cómo sigue el día porque ya os digo, me voy a poner a hacer la comida porque ya es la una y mi marido ha ido a la ITV a pasar el coche esta mañana temprano y ahora le ha ido a llevar el coche a mi hijo vale, porque como él está trabajando ya le pasó la ITV y porque estuvo mirando por ahí por donde él vivía pero no había y entonces pues la ha pasado aquí donde siempre lo pasa, en la maquinista y nada, eso eso, que voy a ver si empiezo a hacer la comida voy a hacer patatas fritas he comprado un pollo ahora lo enseñaré está muy bueno mi marido nos lo dijo hace tiempo que cuando iba, que a veces comía en el Mercadona lo compraba y está rico está bueno van a comer ellos y yo voy a hacerme lo de siempre una cosa ha habido gente que me ha preguntado que haga el tema de la dieta como la hago como que pasos tomo como lo hago o sea, todos los pasos que hago en la dieta a ver yo de la dieta en el canal no voy a hablar porque después hay unas discrepancias muy grandes de la gente que si opinan esto opinan lo otro mirad, cada uno tiene que hacer la dieta que vea o sea, que le vaya bien a él o que solo dictamine un médico vale yo de mi dieta no voy a hablar porque después hay una cantidad exagerada de comentarios que no entonces prefiero no hablar de la dieta cada uno que haga su dieta cada uno que sea molde a lo que quiere perder o lo que quiere hacer o hay miles de tipos de dietas entonces yo de las dietas como de tantos temas que nos hablan en Youtube yo no voy a hablar porque la dieta es una cosa muy personal cada uno toma la que mejor le conviene en su cuerpo cada uno quiere perder de un sitio diferente y entonces por ese motivo yo ya alguna vez he hablado y he subido el pan cada vez que hablo de la dieta sube el pan entonces prefiero evitar hablar de dietas que cada uno haga su dieta que cada uno haga sus historias y ya está porque si que es verdad que me lo han dicho varias chicas que diga como la hago no eso tenéis que ir a un médico que os vitamine lo que tienes que hacer y cada uno acorde con lo que quiera perder o la dieta que quiera hacer o los alimentos que le diga el médico o lo que sea porque me lo han dicho varias personas pero no he contestado en el comentario pero digo bueno ahora cuando empiece el vídeo lo digo vale que yo la dieta la que yo hago la hago yo porque yo quiero pero la que vosotras queráis hacer pues tenéis que ir al médico a una dietista o a quien sea y que os diga lo que tenéis que hacer y ya está porque son temas que después crean mucha controversia empiezan a hablar a decir que yo hago que yo digo que yo entonces es una cosa muy personal y yo de temas de dietas aquí en el canal no voy a hablar más porque otras veces que he tocado el tema sube el pan cada vez que hablo de la dieta entonces prefiero lo dejamos así y que cada cual haga su dieta y si quieren hablar en sus canales de las dietas pues yo me parece estupendo pero la dieta es una cosa muy personal y que cada uno tiene que hacer pues lo que crea más conveniente vale bueno lo digo así ya por el vídeo para que la gente ya se la gente que me escribió pues en vez de decirlo por escrito lo digo en el vídeo y ya está y así ya es más general vale bueno pues nada os dejo voy a hacer la comida y luego seguimos preciosuras ya estoy aquí otra vez ya estoy aquí ya es por la noche ya son casi las 8 y ya me hice los piercing mirad no sé si se lleguen a apreciar no lo sé me he hecho dos me he hecho el que como tenía un huequito pues de hecho si se me podía hacer ahí me he hecho uno aquí y uno más arriba pero aquí era diferente aquí muy mal porque en el que íbamos a Reus te hacías el pendiente que te valía 10 euros vale y te entraba el pendiente medicinal que era una bola simple y llana o sea no tenía nada pero te entraba 10 euros vale aquí no aquí son 10 euros 10 euros ¿son? sí son 10 euros el agujero el agujero más el pendiente aparte tienes que elegir pendiente medicinal aparte que eso mínimo son 10 euros vale yo lo que me he cogido de brillantito son 10 euros cada uno me he hecho dos pues imagínate 40 euros preciosuras claro mi hija y yo contábamos con 20 porque entraba el pendiente pero es que no lo pone en ningún sitio que el pendiente no entra entonces un poco de timo sí que es un poco de timo sí que es la verdad porque lo tendría que poner que el pendiente va aparte el agujero es una cosa y el pendiente va aparte vamos digo yo no sé pues nada ya no lo hemos hecho se ha hecho mi hija dos también dos y la verdad que lo han quedado muy bonito mi hija ha elegido unos pendientes súper bonitos los míos como son aquí pues evidentemente pues tienen que ser pequeñitos porque imaginarse y me toca hacer más pero ahí no vamos a ir más iremos al otro sitio que estaba en Reus que está pero ahora está más desplazado está para otro sitio entonces claro ahí no llegan ni los autobuses ni nada entonces no sé cómo lo vamos a hacer pero censuras no tengo ni idea bueno eso para la próxima vez y luego el tatuaje que me quiero hacer mirad que nos había enseñado cuando he grabado la primera vez que he grabado nos había enseñado que me he comprado esto porque la han bajado de precio ahora vale 3.50 vale yo no sé cuánto valía antes no sé si eran 4.50 no sé yo sé que la han bajado porque la han dicho en YouTube una señora que yo sigo y lo ha dicho y digo anda mira pues me lo voy a comprar el otro día que fui no había casi ninguno estaban los de muestra pero hoy que he ido había un repuesto y me cogió el plata o sea que cuando me haga las uñas pues me las pintaré de color plata vale me he cogido este que es un gráfico de estos que son que se ven varios tonalidades eso me lo cogió 3.50 me ha costado ya lo enseñaré cuando me lo ponga y todo eso ya lo enseñaré y nada preciosuras pues en esas estamos no se ha grabado nada hoy hoy no se ha grabado nada ahora me voy a desmaquillar y me voy a ir a bañar me voy a ir a duchar son las 8 ya y quiero bañarme ya luego ponerme aquí tranquila me voy a poner a hacer punto de diamante para arriba para abajo mañana no se si saldré porque mañana viene mi hijo a comer no se si saldré pero si salgo y me pinto me pintaré me pintaré con los productos de Mercadona de todo lo que me he comprado vale porque me he comprado la máscara de pestañas vale esta me he comprado bueno los esmaltes me toca hacer las uñas pero me las haré más para adelante vale los dos esmaltes y me he comprado la paleta vale entonces ya dije yo en el vídeo que haría o sea me pintaría con con la paleta y todo eso y el rímel vale y lo pondría en el canal este para que la gente pues vea más o menos pues como va como pigmenta si cae la que han dicho que no yo las chicas que he visto dicen que no cae la la pigmentación para abajo no cae entonces para probar como va preciosuras porque hay que probar como va la paleta la paleta es divina la paleta es divina 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 y eso que yo estoy muy feliz yo estoy muy feliz con mis cositas de yo lo dije en el vídeo es que es de princes es de princes este conjunto este conjunto que han sacado de navidad es de princes me encanta preciosuras va conmigo todo rosita con purpurinas que caen mirad las purpurinas como caen no me digáis es totalmente de princes mirad 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 lleva el nombre aquí Ana Ana no se puede llamar especial se llama Ana Ana porque es que y es un rosa como vintage es que es muy bonito todo preciosuras es que es muy la colección de este año a mi me ha encantado ya sabéis que yo muchas veces sacan cosas yo lo compro pero esta vez si que la verdad me ha encantado y la chica la señora que yo veo se pintó estas uñas y luego encima le puso este y le quedaba divino porque este queda como un rosa así vintage muy bonito muy clarito pero un rosita así muy bonito y luego esto encima y te hace unas uñas elegantísimas para esta navidad preciosuras cosa que me ha gustado mucho lo único que la máscara decía que era muy simple que a ella le gusta más de otras colecciones pero la máscara es muy simple también se la compró pero dice que ella tiene unas pestañas un poco difíciles pero que era muy simple yo no la he probado yo no he probado nada porque lo voy a probar con vosotras el día que yo me maquille hoy veo pintura diferente hoy me iba a pintar yo pero como he grabado muy tarde pues digo no cuando yo me centré y ya a partir de lunes a mí mi marido ya trabaja y la cosa está más tranquila aquí por casa pues entonces yo el lunes me pinto por la mañana o el domingo si salgo que no sé si voy a salir o el sábado el sábado no creo que salga porque si viene mi hijo a comedia tengo que hacer la comida y todo el rollo no creo que salga pero bueno si saliera me pinto y si no pues ya me lo pinto un día que yo vaya con calma y tranquilidad y para que lo veáis como queda y porque ya os dije yo que iba que iba a probarlo en el canal de vlogs para que vierais como queda vale bueno pues nada preciosuras voy a a ver si me desmaquillo y y me pego mi duchita y ya me quedo aquí tranquilita en la habitación haciendo mis cositas vale bueno pues luego de aquí a un ratito nos vemos bueno preciosura ya me he bañado ya lo voy a desmaquillar lo voy a desmaquillar porque si no ayer estuve usando este aceite que ya lo recomendé yo ya gasté una botellita de estas y va súper bien yo lo compro en Primaprix vale este aceite desmaquillante de la marca Bifase os lo recomiendo muchísimo es muy bueno porque es que la espuma esta de Technic no me gusta no me gusta entonces estoy usando ese aceite vale baratito espera que voy a quitar las lentillas vale baratito no vale caro y cunde muchísimo y cunde muchísimo y la verdad es que desmaquilla muy bien que es lo importante y nada me voy a desmaquillar a veces me desmaquillo antes y luego me baño pero lo he hecho al revés pues nada me voy a desmaquillar ya y ya estoy lista ya que entre mi hija que quería entrar a quitarse la pintura ayer ya os digo me lo quité con esto y me fue muy bien ahora todos los productos empezamos todos los productos están empezados pues nada preciosos eso es lo que hay viernes por la noche ni he merendado con eso dirán los piercings como lo teníamos a las 6 entre que hemos llegado no hemos llegado nos han cogido hemos llegado que me firman las autorizaciones porque es que firman unas autorizaciones una cosa yo la primera ha entrado mi hija luego ha entrado yo pues no he merendado y yo mi merienda no me gusta saltármela la verdad pero bueno y mañana le pregunto a mi hijo que quería comer para que me diera una orientación y me ha dicho como pechugas rebozadas y digo bueno pues a ver lo que hago a ver lo que hago porque no sé si tengo en el congelador no sé si tengo en el congelador tendría que mirar a ver porque a veces sí que compro y las congelo pero no sé ahora mismo si tengo o no tengo la verdad pues ya está los ojos ya están y ahora ya le voy a maquillar la cara la verdad que va súper bien se deja la carita muy 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 suave muy 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 suave luego que tengo que desinfectar los pendientes aunque estos yo creo que curarán rápido porque son los de aquí estos curan rápido yo creo que sí yo creo que no curarán muy tarde pero bueno ahora sí ya hay que curarlos pues nada ya estoy de maquillada ya estoy de maquillada voy a limpiar un poquito la cara ahora y ya estoy voy a poner el tónico voy a poner este ahora os enseño me compré ayer unos unas capsulitas que venden en Mercadona que son para el contorno de ojos que dice que son muy buenas valen 5 euros a ver todavía no las he estrenado porque tengo tengo un contorno de ojos a punto de terminar entonces tampoco las quiero empezar pero dice que tienen bueno lo que hablan que son muy buenas pues tienen buena pinta la verdad entonces quiero probarlas a ver que tal y ahora las enseño para que las veáis vosotras porque a lo mejor vosotras las conocéis seguro y la estáis usando bueno pues yo ya estoy ya estoy desmaquillada preciosora si lo ves en un momentito en un momentito se peripone todo y ahora os enseño las para que viera buscar las gafas porque yo sin gafas no veo ni sin gafas ni sin lentillas no veo o bueno da lo mismo para enseñaros eso tampoco me hace falta las gafas estoy cansada esta noche no he dormido bien estoy cansada hay noches que me acuesto y me duermo de momento y hay noches que me acuesto y esta noche me costó me costó o sea que listo mira os voy a enseñar a donde las metí yo aquí me parece que están estas miras son estas no las he estrenado todavía son estas así que es una monodosis estuve viendo una chica porque digo no sé si se pone una monodosis para cada ojo y dije a la chica que no que hasta incluso llegaba para otro día más una y para los dos ojos y al día siguiente la misma porque dice que trae mucha cantidad no sé vosotras decidme si la habéis probado decidme algo a ver si va bien no va bien como funciona y tal y cual vale son productos que yo los veo por internet y me gustan y digo bueno pues los voy a probar pero vosotras que sois más testadoras que yo testaderas como se dice que testáis los productos pues decidme si habéis probado este vale decidme si habéis probado este y me contáis un poquito como funciona y como os lo aplicáis también que eso es importante pero bueno yo vi a aquella chica que con una le daba para dos veces si para dos veces vale por ejemplo se lo ponía por la mañana y luego por la noche ya terminaba ya me decís vosotras que tal preciosuras bueno voy a buscar a ver donde está a donde metí yo la sabéis lo de los piercings estoy admirado aquí no está aquí tampoco está aquí no aquí hay inventadores yo lo guardé yo lo guardé yo lo guardé ya está ya está es esto parecido a la cristalmina vale es el spray desinfectante transparente vale es como la cristalmina esto en el mercado y nada me voy a desinfectar y mañana tendré que ir a comprar uno porque mi hija se lo tiene que llevar ahora viene la odisea ahora viene la odisea porque esto puede que pa qué vale pero hay que ponérselo hay que ponérselo esto uff esto es un demonio esto es muchísimo a preciosuras es que no es que no veo no veo se me ha metido la garganta está extraño esto este es el mío vale es que no sé de todas maneras estos es que esta mujer me ha puesto a mi algo lila porque tengo la oreja lila algo me ha puesto linda la mujer esta alguna cosa uy como me duele este el de arriba si que me ha dolido me dice claro es que cuanto más arriba vas más duele y digo yo madre mía y tengo la oreja lila esta me ha echado algo lila había algún producto lila madre mía esto el primer día esto duele que pa qué que pa qué que pa qué me parece que me está sangrando no no me está sangrando pero que duele es que no veo siquiera uy 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 Ay, esto me duele muchísimo Y es que si, no lo voy a precisar Os juro de verdad que no lo veo Y no me lo voy a echar así porque me estoy mojando el pelo Me estoy mojando el pelo Y esto por detrás también hay que darle Uy, 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 lo que duele es, demonio Uy, como me duele Uy, esto duele mucho Uy, uy, uy Duele, duele Bueno, mañana más Mañana más No sé, yo tanto que me duele esto a mí Uy, madre mía, precioso A mí me ha quedado, la chica me dice que bonitos te han quedado Te han quedado preciosos Es que ha quedado bonito Lo que pasa es que yo aquí me voy a sacar la piedrecita O sea, la piedrecita, tengo una bolita Uy, eso me duele mucho a mí La bolita me la voy a sacar Uy, preciosuras, esto duele mucho Uy, me duele mucho Mañana le daré más Uy, es que me duele, eh Uy, para adentro Así Que caiga por dentro Es que me duele mucho Lo juro, eh Uy, para dormir esta noche me las voy a ver negras Para dormir esta noche me las voy a ver yo negras Veréis como soy Bueno Pues nada Que me voy a ir a desmaquillar ¿Veis como está Lila? Es que me ha echado un producto Lila Porque tenía la oreja toda Lila Es que me he puesto como una gasita o algo Uy, esto duele mucho Yo soy muy repetitiva Pero me duele mucho Esto se lo voy a dejar a mi hija aquí Porque ya después vendrá más tarde A Uy, se me ha mojado la oreja por dentro Y ahora me pica Me ha caído Me ha caído líquido Bueno Vamos a dejarlo así Y mañana le daré más Porque hoy me duele muchísimo Y no estoy yo para esas historias Porque es que me duele No estoy yo para esas historias De verdad que dolor Oh, que dolor ¿Qué os iba a ir a decir? Pues no sé Que vamos a despedir ya Porque es que me voy a ir a la cama Porque estoy cansada Ya os he dicho que no he dormido muy bien esta noche Y me voy a ir a dormir Y mañana será otro día Dios mediante Dios mediante Esto se lo pongo aquí a una tecla Para que Para que se ponga el Se desinfecta Es muy fuerte Bueno, pues nada Que os voy a dejar Espero que el vídeo os haya gustado El vídeo es cortísimo Porque no he grabado casi nada Pero bueno Os enseño los piercings Os enseño los piercings Os enseño lo de las uñas Mañana si salgo Que debo de salir Aunque sea por la tarde Para comprar lo de la cristalmina En el Mercadona Pues ya os Ya os grabaré ¿Vale? No sé Os grabaré la Como me pinto ¿Vale? Y nada más Preciosuras Pues eso Pues eso Básicamente Básicamente es eso Que espero que estéis bien Y que paséis un bonito fin de semana Por lo que veo En las noticias Viene frío O sea que ya se acabó Lo de ir en Bueno, yo está tardío Con sudadera Pero mañana no Por la mañana me puse Una camiseta Y la camisa roja Pero por la tarde Le dije a mi hija No Tenían el aire acondicionado En el autobús Digo Pero esta gente Que están chalaos Al mediodía Digo Esta gente Están chalaos Que tampoco estaba La cosa para ir Y la gente Con sus abrigos Yo no llevo abrigos Porque yo iba a mi sudadera Pero hacía frío en el autobús Y digo ¿Tú te crees con aire? Que entraba y estaba helado El autobús Y dice Mi hija Madre mía ¿Por qué ponen el aire? Que no lo entiendo Y en el metro igual Para venirnos no Pero para ir para allá Helado Helado, helado, helado Preciasura Eso no es normal Las cosas que pasan No son normales Bueno, que nada Que no me enrollo más Que os mando muchos besitos Y que nos vemos en el vlog de mañana Si grabo Y si no grabo Pues el domingo Vale, que salí yo más calmada Mando besitos Hasta mañana